Como lo informamos oportunamente, continúan retenidos 37 maestros tuxtepecanos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, que es el CONALEP, por parte de tres agencias municipales pertenecientes a San Juan Mazatlán Mije. Esta mañana, profesores del plantel 157, que se ubica en Tuxtepec, tomaron las oficinas de la Secretaría de Movilidad para realizar presión y el Gobierno del Estado actúe y libere a los retenidos. Nuestro compañero Jesús Santiago estuvo en el lugar de los hechos, así es que vamos a conectarnos con él a ver qué nos comenta. Adelante Jesús, te escuchamos. Un grupo de trabajadores del sistema del CONALEP iniciaron una movilización a nivel estatal para exigir la liberación de lo que son 19 trabajadores retenidos en la comunidad de Mixtequita, allá en Tuxtepec. Los trabajadores piden a las autoridades estatales que sean liberados los trabajadores retenidos desde la noche del sábado por habitantes de esa comunidad, quienes piden la liberación de recursos públicos reteniendo a los trabajadores, es como han solicitado a las autoridades estatales, les otorguen las participaciones que les corresponden para poder llevar a cabo diversas obras públicas. A esa situación, bueno, es que iniciaron con la movilización en la capital y en algunas otras regiones los trabajadores del CONALEP para exigir la liberación de sus compañeros. Así mismo, se finquen responsabilidades en contra de quienes llevaron a cabo la retención de los trabajadores docentes.